Arranca la segunda parte del show, recordalo cada sábado desde la hora 10, aquí en Telefe Córdoba te invitamos y te esperamos en este show animal que en su segunda parte arranca de esta manera. En el bloque mix de show animal te presentamos el ranking hoy de las mantis. La mantis religiosa es la más conocida y debe su nombre a sus prominentes patas delanteras que dobladas y juntas recuerdan la posición de oración, son verdes y llegan a vivir hasta un año. Ahora llega la mantis diabólica, esta singular especie de mantis es probablemente la de mayor tamaño, llegando los machos a medir 11 centímetros y las hembras 13 centímetros. Esta mantis estirada toma forma de flor para confundir y atrapar insectos por lo que también se le llama mantis flor del diablo. Ahora presentamos a la mantis hormiga asiática, la más pequeña de las mantis, una especie nativa de Malasia cuyas ninfas tienen un increíble parecido a las hormigas. Esta impresionante similitud desaparece cuando la mantis alcanza su madurez. Esta es la mantis orquídea, pocos insectos logran ser tan atractivos como esta mantis, su abdomen y patas planas son iguales a pétalos de orquídea. Las hay blancas, rosas y amarillas, la hembra tiene el doble de tamaño que el macho a quien suele devorarse a la hora del apareo. Ahora llega la mantis con ojos, especie típica de Vietnam, vive oculta entre flores y cuando es molestada, despliega una actitud amenazante, mostrando sus alas que simulan tener ojos para espantar a sus atacantes. Nos encontramos con la mantis violín, posee un cuerpo extraño, caracterizado por un largo cuello y brazos extremadamente delgados, con grandes apéndices, lo que le da un aspecto de violinista. Habita en la India y es una de las mantis menos agresivas. Aquí está la mantis hoja muerta, especie muy común en América del Sur, no solo se parece en aspecto a una hoja muerta, sino también en sus movimientos, por lo que pasa desapercibida hasta cuando hay viento, ya que su movimiento es igual a una hoja muerta. Por aquí la tenemos a la mantis hoja seca, especialista en asustar depredadores, se para en sus dos patas traseras, abre sus alas y aparenta tener el doble de tamaño. Cuando el peligro se aleja, vuelve a su forma normal y se mimetiza entre hojas secas. Esta es la mantis fantasma, habitante de Madagascar y África continental, se encuentra entre las parecidas a una hoja y su asimetrismo cónico le permite volverse imperceptible entre las hojas. Sus colores van de café oscuro, arena verde y café claro. Ahora conocemos a la mantis palo, esta especie de mantis extremadamente delgada, vive entre las espigas en Nepal, India e Islas Ondas. Un mundo mágico al que vamos a ingresar ahora, mundo de pájaros en Show Animal. En el mundo de pájaros hoy conocemos al canastero chaqueño. Este pequeño pájaro de 14 centímetros lleva su cola siempre erecta. Es de pico corto, cabeza parda, espalda gris, pardusca, alas oscuras, mancha agular, castaña oscura, garganta, pecho y vientre blancuzcos, cola negra con plumas laterales rojizas. Anda bastante por el suelo o entre los arbustos, confiado pero semioculto. Se los ve formando bandaditas en el suelo junto a los crestudos. Su vuelo es bajo y como a desgano, su canto trinado es siempre prolongado y simple. Habita bosques, áreas abiertas con árboles y arbustos y estepas arbústicas, más bien en sitios áridos. En Argentina se distribuye desde el norte de nuestro país hasta el norte de la provincia de Río Negro. Se alimenta de invertebrados pequeños como arañas, hormigas, larvas, gusanos o moscas que captura con el pico yendo de un lado al otro entre los matorrales y por las costezas de los árboles. Construye un nido grande, redondo y cerrado, elaborado de palitos sobre arbustos o árboles por lo general a 3 centímetros del suelo. La entrada del nido se halla en la parte superior, de allí desciendo un túnel con un codo hasta la cámara de crías. En el mundo de pájaros, conocimos al canastero chaqueño. Perritos y gatitos buscan un hogar. La campaña permanente de adopción que hacemos junto a Casa Fioretti tiene a estos protagonistas. El tierno y hoy más que tierno, travieso momento de adopciones que propone Casa Fioretti junto a Show Animal. Animalitos, cachorritos que buscan un espacio en tu casa. ¿Quiénes son ellos? Alejandro, mirá, acá lo tenemos a Negrito. Y al otro Negrito también, dos morochitos simpáticos, pero hay uno que es muy malo. Mirá, tiene ya los guantes para boxear, Alejandro. Tiene un detalle interesante, tiene bigotes blancos. Sí, 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 muy charo este bigotito blanco y los guantes, mirá. Yo quiero que ustedes también lo vean y lo aprecien y lo disfruten como nosotros acá, que lo estamos aprovechando. Invitando a los que siempre adopten un gatito o un perrito, invitando a los que si quieren adoptar, se lleguen acá a Arturo Capdevila. 1.235, que ellos lo esperan. Y nosotros también se lo agradecemos a todos aquellos que se llegan a adoptar un gatito o un perrito. Muchas gracias por hacerlo, por esa buena onda y los esperamos. La gente lo que espera tras este momento, el pase mágico y ver los premios de este mes. Nada más que de la tele lo hace posible, aquí están los premios que ya están en concurso, en marcha por estos días. La cucha espectacular, una ratita juguetona, una especie de escoballito. Mirá la ratita juguetona, para cuando le regálamos el gatito, Alejandro, le regálamos la ratita también, ¿eh? Una onda yo-yo. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Amigos, gánense todos estos premios. Miren, la ratita, la litera para su gatito, la palita, la piedrita sanitaria y ¿qué más? El alimento para tres meses de su perrito y el alimento para tres meses de su gatito. Todos estos premios, y va a haber más. Jueguen y diviértanse junto a nosotros. Alejandro, decíles cómo se hace para participar de este sorteo. De una manera más sencilla, entrás en Facebook, buscás nuestra página, show, espacio animal, cargás la foto de tu mascota, ponés los datos, la envías y nosotros la ponemos en pantalla para que aparezca y tenga la chance de llevarse todos estos premios. Completito, concluido. Por supuesto, Alejandro. Jueguen y diviértanse. Muchísimas gracias por hacerlo junto a nosotros. Una invitación esta noche en la isla Alem, esquina Bulnes, karaoke con 10.000 pesos de premio al mejor cantante bar la isla. Los esperamos, estamos todos así, así que son bienvenidos. Continúa Show Animal. El Show Animal, el día del animal, es todo el año, por eso todo el año tenemos regalos espectaculares para ellos. Una cucha sensacional, tres meses de alimento para tu perro, tu gato y muchos regalos más por el solo hecho de que envíes la foto de tu mascota, sus datos y así los presentamos. Les presentamos a Cachilo, el señor de la casa, foto de Sofi. Desde Toledo, Patricia nos envía la foto de Alvin. Y ahora nos acompaña la preciosa Blackie, foto que envía Patricia. Y aquí llega Michigan, se quiere ganar la bolsa de alimento, foto de Laura. Claudia nos acompaña enviando la foto de Mora. Eli nos envía la foto de Tito, el dócil, junto a Clara. Jimena nos presenta a Jackie, su hijo animal. Y aquí llega el dúo Momo y Dobby, foto que nos comparte Karina. Y aquí llega el siempre juguetón Osito, foto de Vale. Y este dúo de buenos amigos son Michino y Matigas, foto que nos envía Lili. Adivino que estás haciendo, mirando el reloj, viendo cuánto falta para que llegue el final de este show. Y mientras te tomás el matecito con la yerba Núñez, proponemos la última pausa y ya venimos.